La avenida más colorida de la capital se vistió de rojo y negro Las familias se dieron cita para saludar el 45 aniversario de la más valiente La revolución popular sandinista en la avenida de Bolívar a Chávez Aquí en familia, todas las generaciones estamos acá, compartiendo una alegría de un 45 aniversario Un año más de logro, de triunfo Estamos celebrando este 45-19 de paz, de amor, de libertad, esto que nos está regalando la revolución En esta vigilia ondearon las banderas rojas y negras, las consignas y el reconocimiento a quienes lideraron esta gesta libertaria Cada generación, de generación en generación, seguimos construyendo la revolución Para nosotros es un orgullo estar acá una vez más, celebrando un año más de revolución Hoy mi pago, mi recompensa es ver a una juventud libre Una juventud que está gozando de la libertad de esta patria En motos, caponeras, automóviles, llegaron desde todos los departamentos y barrios de la capital Todos tenían un motivo para sumarse a esta celebración Agradecer los espacios y logros que se viven en estos nuevos tiempos Fueron años duros, muchos héroes y mártires, muchas personas fallecieron para llegar hoy hasta este momento Hoy tenemos salud gratuita, educación, tantas cosas, el transporte, ha mejorado las carreteras Esta es la bandera de mi partido, esta es la que me representa Esta es la bandera que respalda al comandante Daniel Ortega Saavedra Y aquí alegre, celebrando la revolución el 45-19 Nuevamente congregados en este lugar, nuevamente demostrando a este pueblo unido Que Nicaragua ha podido, que no pudieron ni podrán Continuamos en la lucha con el comandante Daniel, con la compañera Rosario Las brigadas internacionales que también saludan este aniversario de la revolución Destacan logros y cambios que hoy son latentes A mí Nicaragua me apasiona, yo ya estuve el año pasado Y había estado en el 35 años antes, en el noveno aniversario Yo vine con una brigada de trabajo voluntario a la zona de Condega Y trabajé allí con la ATC, se pasaron 35 años sin venir Vine el año pasado y he vuelto, estoy encantado con los cambios que ha sufrido Nicaragua Me han parecido espectaculares Y cuando el reloj marcó las 12, los juegos pirotécnicos adornaron el amanecer Que hoy se escribe en rutas de desarrollo Es el fruto germinado de una lucha que se vivió en cada rincón del país Y que 45 años después sigue dando frutos de desarrollo y bienestar Marta Gómez Murillo, Lo que se vive